La boda de mi hermana Karen Yapor opacó por completo cualquier actividad que se realizara durante el fin de semana. Vamos entonces con la foto crónica como el de Nuria. Pero ese es Karen Yapor en el mismo universo. No, 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 no. Ah, verdad que se casaba, señora. Hay que recordar que tal. Son 28 fotos, vamos a pasarla una hora. ¿28? ¿Esclusiva? Muévalo, sí, claro, porque vamos a tratar de salir de eso. ¿Esclusiva, exclusiva? Sí, algunas que la mayoría son tomadas de mi celular. Ok. Karen cantó la canción Aleluya, llegando así. Es Karen. Sí, la gente puso mala. Es Karen, es Karen. No, es Karen. Es Karen, es Karen. Es Karen, muy bien, muy bonito. Lo cantó muy bonito. Fue emotivo, todos quedamos malos porque no pensamos, decíamos, ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué tarda tanto? ¿Se estará arreglando el vestido? No, era que estaba leyendo la letra. Que Karen se case, hay que cantar un Aleluya. Correcto. Si la canción es muy bonita, es la canción de la película Shrek. Enrique, ¿por qué hablas así? Porque no te invito a verlo. Con su padrastro. Ahí va, con su padrastro también. Que la entregó, ¿verdad? La boda tardó un poquito. Estaba aportada para las tres y media de la tarde, pero la ceremonia empezó después de las seis de la tarde. Gracias al Big Papi de Abierto y que nos mantuvo entretenidos. No podemos decir otra cosa porque de verdad, se roba el show. Y bueno, ahí estoy yo. Qué muñeca. A Cristian Lagares, que me puso como un muñeco. Me sentía como bonitoso. Ah, bonito. No, te ve muy bien. Y además que Cristian Lagares también es muy buen diseñador. Sí, 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 correcto. La boda fue muy tipo, no sé si han visto la película Twilight, la de los vampiros. Ajá. Cuando Vela se casa con el vampiro. Muy así, el techo con flores y todo lo demás. Tú le estás diciendo murciélagos y vampiros a todos ellos. El montaje se fue un dinero porque ahí habían flores y flores y flores. Es muy al estilo. Es muy al estilo. Muchachas. Es que hay dinero, hay dinero. Muy al estilo. ¿Ustedes creen que siento que hay un millón de dólares ahí invertidos? Bueno. No, ya. Cuando es fiesta se llama gasto. Gastados. Eso no se recupera. Ese estilo de la boda fue muy al de Sofía Vergara, el de Kim Kardashian y hasta el de Yelena Solano. Correcto. En la decoración. No, no, no. No comparas. No, no. Por favor, José Ángel. ¿Cómo tú comparas la boda de Yelena Solano con la boda de Karen? Para que tú entiendas. José Ángel. No, no. Para que entiendas y no te confundo. Ojalá Yelena. Sí, voy a seguir comentando esto. Claro. Mira, ella con Alemás y con mi hermana que me acompañó con el Big Boppy. El vestido era corte princesa, espectacular, hecho por Yelena Solano. Ese por Yelena Solano. Bello. Que está muy bonito. Yelena creo que viene con algo de Madonna ahora. ¿Qué? Para vestir a Madonna. Correcto. ¿Cómo? El torito abrió. Ahí está con mi hermana también, dando un poco de pelo. El torito se robó el show. El torito es demasiado chulo también. Esa de Megis. Esa de Megis. Esa de Megis. Esa de Megis también. Esa de Megis Díaz. Está muy bello este segundo cambio de Karen. Esa de Megis Díaz. Aunque fue muy criticado porque dice que se puso un jump, un jump, pero yo me lo encontré espectacular y hermoso. Estaba muy cómoda, sí. Ella quería bailar. Y nada más que era para gozar. Exacto. Todo el mundo se pone un vestido corto. Ella de verdad marcó la diferencia. Ella quería bailar, quería dar pelo y salió entonces con el jump y con la capa de paso. Con la capa, exacto. Muy chulo. Arrolladora. Bueno, dimos pelo, chismeamos, ahí tenemos un momento de complicidad. Miren qué bello. Sale muy bello los dos. ¿Quién era la foto? No. A mí me quedan saltando a cara. Tú eras el novio, muchacho, que tanta foto que sí. No, pero es una de mis mejores amigas, claro. Lizoto. Mi pequeño Lizoto. Del medio nada más estábamos, Ale Macías, Lizoto y yo. Tuyeron a Lizoto. De resto no había más nadie que, ok, muchos peloteros también, ahí con José Bautista, un muñeco. Sí, José Bautista es un muñeco. ¿Dominicano, José Bautista? ¿José Bautista es cubano o dominicano? Yo no sé, no sé la nacionalidad, pero es de aquí, sí. Mira, está acá. Aquí otro de los peloteros que tuyeron. El pelón, el calvo, fue el padrino de la boda, correcto. Ah, está ahí. Y el bachatero de peloteros es Toño Rosario. No, ese es Ali Ramírez. Y en vivo es la muerte en jipeta, chulo, simpático, agradable, sí, sí, sí. Y Ravio Ortizón. Sí, sí, sí. Pues bueno, esas son las fotos que elegí, que quise compartir. Y Karen esta noche era muy chula. Osuna cantó, entretuvo muchísimo. ¿Antoni Santo? Cuando Anthony Santo cantó ya ya me había ido. Y también cantero Rosario. El Torito. El Torito fue el cabrio. El Torito fue el cabrio, sí. Anthony Santo no lo vi porque ya tenía que manejar para acá. Y eres donde están medio borrachos. Recuerden que acá, a todos sus invitados le pagó villas, habitaciones y demás. Habían varias, habían varias, habían varias casas también. Y mucha de la gente que había ahí, como son riquillos, pues tenían sus casas. ¿Y por qué Doña María no salió ahí? Ahí está. Bueno, la selección de fotos de Ali no salió, pero yo la vi con un vestido dorado. Ajá, con un vestido doradoso. O sea, la gente estuvo muy chula. Está muy bien, Karen. Le deseamos de verdad que por fin Karen se haya casado. Ella había roto los récords con los anillos de compromiso. Que le habían dado. Que le habían dado. Pues a lo mejor este es el definitivo. Ya es un anillo de voto. A lo mejor no. Es un matrimonio. Es todo un hecho. Mira, tú sabes por qué va a ser definitivo. Primero porque sea... En eso no estoy invitado. De ella, es verdad. No, no estoy invitado tampoco hubiese podido. Va a ser definitivo porque se aman muchísimo. Va a ser definitivo porque ambas familias, tanto la de ella como la de él, se llevan súper bien. Va a ser definitivo porque tienen amigos maravillosos como yo que bendice también su unión. Y bueno, nada. ¡Trupo al amor! ¡Trupo al amor! Por eso.